Señoras y señores, bienvenidos. Vamos a comenzar con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre Santo, que nos permites reunirnos a tomar esta formación para nuestra vida cristiana. Ilumina nuestra mente, nuestro corazón para poder entrar en tu voluntad, que es nuestra felicidad. Ven en nuestra ayuda, envíanos la gracia, tu Espíritu Santo, que ilumine la mente y nos rescate el corazón para poder entrar en tus caminos y abrazar la belleza, la bondad, la verdad que tú nos propones. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Muy bien, pues, bienvenidos todos de nuevo a la clase. Yo creo que ya todos nos conocéis, el Padre Israel y también el Padre Leonardo, que de vez en cuando lo veréis. Estamos dando este curso sobre la familia cristiana. Ustedes han venido a traer a sus hijos al catecismo, pero qué importante también en nuestra fe y entrar de lleno en la vocación cristiana, qué más importante que poner los pilares básicos de nuestra familia. Y la Santa Escritura, la tradición de la Iglesia y la enseñanza de los pastores es una gran ayuda en este sentido. Hacemos un pequeño repaso de la semana pasada. La semana pasada hablamos de los tres altares de la vida cristiana, de la vida de la familia. A ver si nos acordamos cuáles son los tres altares. El primer altar, ¿quién se acuerda? Es la Santa Eucaristía. Cuando vamos a la misa hay un altar, ¿verdad? Donde se celebra este regalo de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado su palabra y nos ha dado su cuerpo y su sangre, que fortalece nuestra vida interior. Y por tanto es muy importante santificar las fiestas, los domingos, venir a recibir de Dios. Y no queremos perdernos este regalo que Dios nos quiere dar. El segundo altar es, ¿quién se acuerda? La mesa familiar. Donde se crea la comunión interpersonal entre los miembros de la familia. Para los cristianos comer no es llenar el buche. Eso es lo que hacen los animales. Y no comemos tampoco aisladamente, que es lo que hace el mundo moderno, sino que nos juntamos en familia para conversar, para mirarnos los ojos, para relacionarnos, para preguntarnos cómo estás, cómo fue tu día, qué te ha pasado. Y los padres toman ocasión para educar a los hijos, hablarles, hablarles, a veces hay que corregirles, con amor, otras veces animarles, otras veces puntualizar algo que necesitan. Muy importante la mesa familiar. Y el tercer altar, ¿quién se acuerda? La cava matrimonial, que también se llamaba antiguamente el tálamo nupcial. ¿Os acordáis que hablamos de la Santa Escritura que habla del matrimonio de Tobías y Sara? Y como os decía, decía esta palabra, que había un demonio que estaba, se metía en el tema de la sexualidad, no permitía que el acto se realizase. Y como contaba la palabra, que guiados por un ángel, el ángel Rafael, que significa medicina de Dios, les dijo que tenían que poner el corazón y el hígado de un pez, que habían pescado, en las brasas, y que esto espantó el demonio. Yo comentaba que interpretábamos esta palabra diciendo que este pez representa a Jesucristo. De tal manera que esta palabra nos dice, mete a Jesucristo en tu vida, mételo en las brasas de los deseos de tu corazón. Desea que el Señor entre en tu matrimonio, en tu relación de pareja, porque espanta a los demonios del egoísmo, espanta a los demonios de la murmuración, espanta a los demonios de no poder perdonar al otro, o entenderlo, o quererlo como es. ¿Verdad? Y es importantísimo, y os hablábamos de la importancia del sacramento del matrimonio, donde se mete Jesucristo en tu vida, de manera especial, de una forma especialísima. También os decía que para las madres solteras que estáis aquí, o padres solteros, no te desesperes. Mientras que no hay otra persona, Jesucristo es tu marido. Y lo abrazas, y Él te abraza a ti, y Él te da lo que tú necesitas para vivir en este tiempo tu vocación cristiana apoyada en tu amado, que es Jesucristo. De tal manera que esta catequesis es para todos. ¿Verdad? Es muy importante. Pues hoy vamos a dar un paso más allá, y vamos a centrarnos en un tema importante, que se titula El sentido de la sexualidad en el plan de Dios. Vamos a comenzar con alguna cosita que son importantes, todo basado en la palabra. Vamos a comenzar con el libro del Génesis. Y fijaros que ya en el libro del Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo primero, es decir, esto es básico, porque si en el primer libro de la Biblia, en el primer capítulo, ya el Señor nos habla del matrimonio, significa que esto es importante, esto es algo básico, esto es algo esencial. Entonces, en el Génesis 1, 27, nos dice así, había creado Dios toda la creación, el cielo, la tierra, las estrellas, los animales, las plantas, y dice, y creó al hombre y a la mujer, y dice así, creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Aparece desde el principio como Dios crea al ser humano, creado a su imagen. Significa, por tanto, que como el único ser del universo, los animales son preciosos, son bellos, pero no han sido creados a la imagen de Dios, pero el hombre y la mujer, el ser humano, sí. Y eso tiene una consecuencia importantísima, que como tienes en ti la imagen de Dios, tienes una dignidad, una dignidad enorme. El hombre es como el icono de Dios en la tierra, es como el espejo de Dios en la tierra. La imagen la llevas de Dios en ti. Una dignidad enorme. Y no sé si os comentaba la última vez que esta esta imagen no solamente la llevamos en nuestro carácter espiritual, que tradicionalmente se decía así. ¿Dónde llevas la imagen de Dios? En tu inteligencia y en tu libertad. Porque tienes una inteligencia capaz de trascenderte más allá. Es decir, tenemos pensamientos abstractos. Los animales no son capaces de trascenderse y rezar. ¿Tú has visto a un animal rezar? No. No es capaz de pensar sobre su muerte o qué va después de la muerte. No se trasciende a sí mismo. La mente, la inteligencia es un don, imagen de Dios. y la voluntad. Los animales no son libres, siguen el instinto, exactamente el instinto. El perro sigue el instinto del perro. No vas a encontrar a un perro volando porque no, ni es su naturaleza ni es su instinto, etc. Y nosotros tenemos la libertad que somos capaces de elegir el bien, etc. etc. Pero junto con eso tenemos también la imagen de Dios en nuestro cuerpo. Yo no había pensado que tenemos la imagen de Dios en nuestro cuerpo, claro, porque Dios es amor y nuestro cuerpo está diseñado para amar, para amar y ser amados. Solamente amamos o dejamos de amar en el cuerpo y a través del cuerpo. Yo os pregunto, ¿puedo acaso yo amar si no es a través de mi cuerpo? Si yo quiero ser cariñoso con alguien, darle un abrazo, darle un beso, decirle que lo quiero, ¿no lo he hecho acaso a través de mi cuerpo, de mis brazos, de mis ojos, de mis palabras, de mi actitud, de mis gestos? Solamente podemos hablar, amar a través del cuerpo. Por eso el cuerpo tiene la imagen de Dios. Porque en nuestra capacidad de amar, en el cuerpo, expresamos quién es Dios, el que ama, el que ama a los demás. Muy importante. Y subrayo de nuevo, que porque somos imagen de Dios, tenemos una dignidad intrínseca. Significa que no nos viene de fuera. No es porque le caemos bien a la gente que tenemos dignidad. No es porque el mundo nos acepta, nos deja de aceptar. No es porque producimos en esta sociedad que tenemos dignidad. No. Tenemos dignidad porque existes. Y por el mero hecho de existir, sea grande o pequeño, más inteligente, tienes dignidad. que nadie te puede quitar. Y ni nadie te puede, te debería dañar. Muy importante. Creados a la imagen de Dios. Vamos a ver que todo esto que vamos a decir es como construir la casa. Cada ladrillo es importante. Vamos a seguir que el siguiente versículo, leímos el Génesis 1.27. Y ya el siguiente versículo nos da otro ladrillo de esta casa que estamos construyendo. Génesis 1.28. Dice así. Después, que lo había creado, dice, después los bendijo Dios con estas palabras, creced y multiplicados. Creced y multiplicados. En imperativo. Dicen los estudiosos que he aquí el primer mandamiento. El mandamiento primordial, para no confundirlo con el primer mandamiento de la ley de Dios, que dice amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Le llaman el mandamiento primordial. Creced y multiplicados. Voy a leeros un pasaje de este libro que se llama El tercer altar, que os comenté que lo ha escrito un catequista en República Dominicana. Muy bueno. Dice así. El primer mandato. A diferencia de los animales que seguían por sus instintos, la actividad sexual del ser humano se regula por la ley de Dios. El mandato primordial recibido en la aurora de los tiempos es de creced y multiplicados. Génesis 1.28 Son las dos primeras palabras que Dios dirige a los primeros padres. Israel las ha escuchado y ha insistido en seguirlas. Dos verbos distintos pero complementarios, como los movimientos del corazón, sístole y diástole. El primero, creced. Es un mandamiento hacia adentro. Tienes que crecer hacia adentro. Recuerda al ser humano que debe crecer hasta alcanzar la madurez. Para ello necesita negarse a sí mismo y remar contra la corriente de sus pasiones. Estas son puestas providencialmente para que el espíritu aprenda el arte de enseñorearse sobre la carne. Vamos aquí un paréntesis. Uno puede ser un esclavo de la carne, de sus pasiones. Imagínate que un día, por ejemplo, soy un hombre y veo una mujer muy bella. Se me pone el instinto animal. Pero, yo puedo ser un esclavo de las pasiones o el espíritu se debe poner como señor sobre la carne y decir, momento, no vaya muy lejos. Es como uno que lleva los caballos y dice, tira para acá, no vaya muy corriendo. Esa mujer muy bella bendito sea el señor. Dios la ha creado para su marido. Tú, tranquilo, que tú tienes tu vocación, a lo mejor uno está casado o uno es sacerdote, ch, que esto parado, contrólate, tiene que respetar la integridad y la dignidad de la otra persona. no te adueñes no te adueñes de lo que no es tuyo, ¿verdad? Etcétera, etcétera, respeta con tus ojos, respeta con tus acciones. El espíritu se pone señor sobre la carne para servir al amor y servir la dignidad de las personas. Muy importante. Sigo un poquito. Dice, la negación, uno tiene que negarse a sí mismo, a veces. No es ni mucho menos castración ni represión como sostienen los filósofos reduccionistas que dan primacía a lo biológico y niegan la existencia del espíritu. Por sus frutos estériles se conocen sus errores. Y de ellos nos previno San Pablo, no os engañéis, de Dios nadie se burla, pues lo que uno siembre eso cosechará. El que siembre en su carne de la carne cosechará corrupción. El que siembre en el espíritu del espíritu cosechará vida eterna. Esto es un comentario sobre crecer, que es un crecimiento hacia la madurez. Uno antes de entrar en una relación con su marido o su mujer tiene que crecer personalmente. Tienes que educar a tu ser para que no seas un egoísta, para que no seas un salvaje, para que no seas una persona que usa al otro, para que no seas una persona que hace daño al otro. Y hay un crecimiento interior hacia la madurez. Y de hecho la familia es una escuela hacia los valores. ¿Dónde tú le enseñas a un niño a ser generoso? Los niños son caprichosos, yo quiero esto. Dices, pues no. ¡Eh! Callaico. Tienes que enseñarle a no ser un caprichoso. O tú te crees que va a tener 30 años y va a seguir siendo un caprichoso. ¿Dónde ha aprendido un niño a no ser un caprichoso? En la familia. Su papá y su mamá cuando se ponen un poco así, le ponen unos límites, dice, esa actitud aquí no es aceptable. Es que yo quiero cinco ice creams. Pues no, te vas a comer uno solo. ¡Ah! Pues, callaico. Tienes que enseñarle. Y si no le enseñan, luego va a crecer, va a ser muy malo para la sociedad. Es un ejemplo un poco sencillo. Bien, vamos a leer ahora el comentario, este es el padre, el padre Alonso de República Dominicana, sobre esto de multiplicados. Dice, el segundo mandamiento, el segundo parte hacia afuera, alude al compromiso de la humanidad ante Dios de poblar la tierra, conservando abiertas las vías de la procreación. Estas puertas que están flanqueadas como las del Edén por querubines que son, con querubines que con su llama de espada vibrante custodian el camino del árbol de la vida. Deben permanecer abiertas. Nadie puede atravesar su umbral sin consentimiento expreso de Dios y sin aceptar sus leyes de santidad. La primera de todas es la total apertura a la vida. Es propio del faraón de este mundo, el príncipe de las tinieblas y sus secuaces, propiciar el control de la natalidad, plaga que se extiende de forma pandémica por todas las naciones. Los que cierran las puertas caen en el temor y nunca disfrutan de la belleza del paraíso donde Dios se pasea con sus hijos. El Señor ha dicho multiplicados y el demonio te dice miedo, miedo, miedo. ¿Cómo va a tener otro hijo? Miedo ante todo. ¿Miedo? No va a poner de cansar. Miedo. ¿Te miedo porque no va a tener dinero? Miedo. El miedo es irreal. ¿Cómo vas a presufrir? Presufrir por algo que no ha sucedido. No, es que sí, es que sí, pero ¿qué sabes tú? Confía en tu Padre del Cielo. ¿Acaso Dios te va a mandar algo malo? Si te manda un hijo, te mandará también la fuerza y los recursos para cuidar de este hijo. Confía en el Señor, confía en tu Padre. No vivas en el miedo. El demonio no tiene miedo, miedo, calma, calma. Por eso el Señor siempre nos rescata del miedo y siempre os decía que la palabra ¿qué le dijo el ángel a la Virgen María? No temas María de recibir a este niño. ¿Y qué le dijo el ángel a José? No temas José a recibir a este niño. Yo lo he mandado. Y siempre en la Escritura no temas Moisés yo estaré contigo. ¿Y qué palabra te dice a ti y me dice a mí no temas? Cuando a mí me mandan a otra parroquia también esta palabra me ayuda no temas Padre Israel a recibir a este hijo nuevo que Dios te ha dado recibelo yo estaré contigo y a ti lo mismo no temas muy bien entonces este es el segundo el segundo aspecto crecer y multiplicados crecer hacia la madurez hacia el dominio de sí mismo para poderte donarte al otro y multiplicados la apertura a la vida que choca con la mentalidad de este mundo que te mete en el miedo muy importante vamos a seguir caminando el siguiente pasaje que vamos a comentar también es del Génesis Génesis 2 24 y dice así ya había creado Dios al hombre y la mujer y le dice por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer o lo contrario la mujer deja a su padre a su madre y se une a su marido y se hacen una sola carne Génesis 2 24 quiero hacer dos comentarios sobre este pasaje primero dice la palabra deja a tu padre y a tu madre y esto es una condición necesaria para poder entrar en la relación con tu marido con tu mujer no se trata solamente de dejarlo físicamente me voy de la casa ya los he dejado es más profundo que eso se trata de dejar los lazos afectivos enfermizos se trata de dejar los esquemas atrofiados y rígidos imagínate que yo soy un hombre que me caso pero entonces le estoy diciendo constantemente a mi mujer es que tú no haces el sancocho como lo hace mi madre es que tú no limpias la casa como hace mi madre es que tú no tienes ordenado el comedor como mi madre no si fuese la mujer dice pues vete con tu madre contra no puede no puede decir eso si tú te has casado has dejado a tu padre y a tu madre y tienes que dejar esos esquemas atrofiados y rígidos ya está eso fue en tu juventud ahora tienes que abrirte a esta mujer a este marido que viene de otra mentalidad de otra educación que no significa que es mejor o peor es que es distinta y tienes que aprender a agrandar el corazón y tu mente para abrazar esta nueva este nuevo capítulo de tu vida por eso hay que dejar las costumbres reduccionistas o se doblan los calcetines así o esto está mal o se podrán doblar de otra manera ¿no? es decir hay algunas cosas que son secundarias y que no tenemos que aferrarnos a ellas como que son la culmen de no se cual entonces hay que abandonar las comparaciones odiosas mi mamá deja a tu madre tú ya estás casado o a tu mi papá no las comparaciones odiosas hay que dejarlas hay que dejar todo lastre familiar en el sentido de un apego emocional negativo o un apego psicológico negativo que te impide entrar en comunión con tu pareja con tu cónyuge por eso esto de dejar al padre y a la madre es esencial para dar la bienvenida al otro para acoger al otro y hacerte con él o con ella una sola carne y atención que esto es un problema muy serio en muchas parejas yo voy a hablar de los hombres porque bueno yo conozco hombres casados que están mi mamá mañana y tarde mi mamá que deja a tu madre que tu madre ya que ya te dio del pecho que ya te cortó el cordón umbilical y tú tienes que estar mi mamá no llama a tu madre por respeto humano yo que sé una vez al mes para que no se sientan pero tú tienes tu mujer esa es tu esa es tu prioridad y lo mismo lo digo de lo contrario porque si no hacemos esto entonces empieza a haber una serie de problemas grandísimos o no o no sabéis ustedes y al final a veces los problemas también las tienen las suegras que se meten en el matrimonio de los hijos o los suegros y es imposible esta palabra es para todos el hombre y la mujer deben dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer esto es muy importante porque si no se cumple esto el tema de la sexualidad también se afecta porque uno si está si está uno enojado y está siempre juzgando al otro ¿qué relación vas a tener? imposible porque en esta relación humana tiene que entrar con todo tu ser y si entras odiando al otro tú imagínate cómo va a vivir bien la sexualidad odiando al otro juzgándole entonces todos los elementos previos son muy necesarios vamos a seguir esto de un este pasaje que hemos leído de que se harán una sola carne hago un paréntesis o una segunda puntualización como respuesta a la mentalidad LGBT prevalente en nuestra sociedad esto del lesbianismo y el homosexualismo en ningún lugar de la escritura dice que dos hombres o dos mujeres pueden ser una sola carne dos hombres o dos mujeres pueden ser amigos benditos al Señor por la amistad que bella es la amistad cuánto uno puede compartir profundas arte lo que quieras pero el tema de la sexualidad viene con instrucciones de uso hay una ley de Dios que regula la sexualidad para que siguiéndola seas feliz entonces no existe una complementariedad a nivel físico emocional o afectivo entre dos personas del mismo sexo en la relación de pareja esa complementariedad por voluntad de Dios está en la relación de hombre y mujer en el matrimonio ahí si existe esa complementariedad física emocional afectiva y psicológica sabéis que las estadísticas comprueban esto hicieron un estudio en California donde hay mucho homosexualismo y el estudio decía que 70% de todo habían hecho un estudio de muchos homosexuales decía que el 70% de todos esos hombres habían tenido un promedio de 500 parejas homosexuales solamente un 3% había tenido menos de 17 si tanto está complementario como es que está tan insatisfecho que tiene que buscarte a 500 parejas es decir cada día te la cambia porque prácticamente como no está feliz porque exactamente porque hay una insatisfacción profundísima porque no hay una complementariedad eso no estaba supuesto a ser así y entonces por eso yo hoy no es el tema las personas que están profundísimamente metidas en este estilo de vida ¿sabéis cuál es el y piden consejo ¿sabéis cuál es el consejo que yo le doy? sé honesto contigo mismo si no eres feliz vuelve y Jesucristo te recibirá y la iglesia con gran misericordia y afecto y es el para mí es el el argumento indiscutible porque uno puede decir no, no, no pero sé honesto contigo mismo y mucha gente viendo que no es feliz vuelve hay muchas conversiones gente que ha vuelto etcétera no es el tema de hoy pero lo quería mencionar aquí bien seguimos construyendo la casa otro ladrillo ¿quiénes somos nosotros? ¿de qué nos componemos? pues somos hermanos una unidad de cuerpo y alma lo podríamos expresar de esta manera somos espíritus encarnados o cuerpos espiritualizados es decir somos una unidad firmísima e inseparable de cuerpo y alma tú no tienes un cuerpo ah mi cuerpo mi elección my body my choice dicen aquí mira tú puedes poseer un micrófono un libro pero tú no posees un cuerpo tú eres un cuerpo y es muy distinto porque yo con esto lo puedo tirar a la basura lo puedo me lo puedo meter en el bolsillo me lo olvido de él un año entero y es mi posesión pero si tú eres tu cuerpo todo aquello que sucede en el cuerpo te afecta a ti te afecta a tu psicología te afecta a tu espíritu de tal manera que las acciones hechas en el cuerpo repercuten sobre tu persona yo pongo un pequeño ejemplo yo no sé si lo puse este ejemplo la última vez que también nos hace ver como la sexualidad es un pilar la sexualidad es un pilar básico de la personalidad había una historia que me contó mi amiga que es psicóloga ella tenía dos amigos uno era un gran médico cirujano reconocido internacionalmente este amigo suyo cuando era pequeño su padre le golpeaba porque era muy mal estudiante y como venía no pegaba golpe y era muy muy perezoso su padre le daba su cachetada y sin embargo este chico creció y se convirtió en una lumbrera en una cosa en un cirujano sin embargo la psicóloga tenía otro amigo que cuando él era pequeño su padre lo abusó sexualmente dos veces esa persona hasta el día de hoy no ha podido no ha encontrado no ha podido superarlo ha estado 30 años en terapia ha estado con todo tipo de problemas oye pero que fue más fuerte los golpes que le metió el padre al niño o es decir pero la sensualidad es un pilar tan básico que le tocó acaso hoy él sufre físicamente de ese atucamiento no donde le tocó le tocó su cuerpo pero le tocó su alma es decir como es posible el cuerpo está tan unido al alma algo que sucede en el cuerpo te afecta para toda tu vida esto es muy importante somos espíritus encarnados o cuerpos espiritualizados voy a recordar de nuevo algo que dijimos en la primera clase que son varios aspectos del amor conyugal lo hago brevísimamente os acordáis que decíamos que el amor humano se podría describir con una serie de círculos concéntricos el primero de todos lo vamos a llamar el impulso la atracción en este nivel básico del amor humano decimos me gustas pero esto está complementado con otro aspecto que llamamos los sentimientos la vida emocional en este faceta del amor decimos te quiero porque te necesito te quiero porque te necesito todavía es un poco egoísta ¿verdad? el tercer nivel es la amistad y aquí diríamos te quiero por ti mismo no quiero por lo que me das sino por ti mismo te aprecio por quien tú eres y esto ya es más elevado ¿verdad? y juntamente con esto tenemos el tipo del amor que le llamamos agape que es una palabra griega que significa amor que es el amor de te quiero y me niego a mí mismo y me sacrifico a mí mismo por ti y decíamos que el amor de pareja es todo esto junto estos cuatro niveles del amor o facetas del amor hay que cuidarlas y van juntas esto también es importante tenerlo en cuenta seguimos adelante seguimos construyendo la casa muy bien vamos a hacer un capítulo nuevo que se ha sacado de un documento de la iglesia que se llama la humane vite la vida humana esto es un documento que el papa pablo sexto hizo en los años sesenta y es esencial para nuestra comprensión de la sexualidad en el plan de dios porque en ese documento el papa pablo sexto da cuatro características o criterios sobre el amor humano tú quieres saber si el amor el amor de pareja o cualquier tipo de amor es verdadero confróntalo con estos cuatro criterios en este momento voy a pedirle a José Luis que reparta una hojita que os la voy a regalar donde voy a hablar de estos tipos de aspectos y está ahí escrito varias cosas que voy a hablar fijaros estas cuatro características esenciales del amor voy a borrar esta parte en primer lugar el amor entre la pareja entre los cónyuges entre marido y mujer es plenamente humano y de alguno obvio que como va a ser de otra manera pero no déjame que te explique que significa plenamente humano que respeta tu dignidad por eso el marido no le puede insultar a la mujer y aún menos golpearla o lo contrario humano significa el respeto a la otra persona en su integridad física emocional no puede haber un abuso emocional insultos o golpes o engaños no plenamente humano en el respeto a la dignidad que el otro tiene voy a leer este documento en el Humane Vite en el número 9 dice así ante todo es un amor plenamente humano es decir sensible y espiritual al mismo tiempo no es por tanto una simple efusión del instinto y del sentimiento sino que es también y principalmente un acto de la voluntad libre destinado a mantenerse y a crecer mediante las alegrías y los dolores de la vida cotidiana de forma que los esposos se convierten en un solo corazón y en una sola alma y juntos alcancen su perfección humana bueno no menciono aquí lo de la dignidad pero es que está obvio si se convierten en un solo corazón y una sola alma tú dime si no se quieren y juntos alcanzan la perfección humana no vas a alcanzar la perfección humana insultando al otro o haciéndole daño obviamente tiene que respetar su dignidad y es un amor como hemos descrito antes que cuida de los sentimientos que se sacrifica por el otro etcétera bien plenamente humano segunda característica del amor entre marido y mujer en el matrimonio es total es decir no es un amor parcial te amo por cinco años y medio y después búscate la vida no te amo para siempre ¿cómo va a ser esto? y significa si es total que no te reservas para ti algunos aspectos de la vida de pareja por ejemplo no te vas a reservar el dinero me caso contigo pero el dinero el dinero es mío un momento no si te casas el dinero es de los dos es para compartirlo ¿no? o te reservas los amigos yo tengo amigos que ni me hables de ellos son mis amigos yo salgo dos veces a la semana con ellos y tú no puedes decir nada no si tienes amigos son amigos comunes no te reservas los amigos no te reservas una parte de tu vida en este cuarto solo entro yo no el amor es total todo es compartido y tampoco te reservas el poder hacer a tu pareja padre o madre de tus hijos ¿se entiende? no puedes reservarte el don una de las preguntas que te hacen cuando te casas te dice ¿estás dispuesto a dar a tu futuro marido o mujer el derecho de tener hijos de esta unión? no puedes reservar para ti el don el hacer al otro padre o madre es un amor total y dice así este documento de la Humanevite es un amor total esto es una forma singular de amistad personal con la cual los esposos comparten generosamente todo sin reservas sin reservas indebidas o cálculos egoístas quien ama de verdad a su propio consorte no lo ama solo por lo que de él recibe sino por sí mismo gozoso de poderlo enriquecer con el don de sí ¿ves? es comparten todo generosamente y están juntos de tal manera que tú quieres enriquecer al otro y el otro te enriquece a ti una maravilla sigamos adelante tercera característica del amor verdadero es fiel y exclusivo ¿qué significa fiel y exclusivo? es obvio ¿no? pero lo repito significa uno con una para siempre uno con una para siempre no es uno con unas no es una con unos no es uno con una por un tiempito hasta que me canse de ella hasta que salga otra más no sé cuánto más curvacea no 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 hasta que me salga otro más simpático no no uno con una para siempre veamos a ver qué dice la Humane Vite es un amor fiel y exclusivo hasta la muerte así lo conciben el esposo y la esposa el día en que asumen libremente y cumplen la conciencia el empeño del vínculo matrimonial fidelidad que a veces puede resultar difícil pero que siempre es posible noble y meritoria nadie puede negarlo el ejemplo de numerosos esposos a través de los siglos demuestra que la fidelidad no sólo es con natural al matrimonio sino también manantial de felicidad profunda y verdadera es imposible que una pareja pueda ser feliz si no practica la fidelidad y el exclusivismo ¿quién no se da cuenta que una infidelidad es una herida enorme 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 en el corazón del matrimonio? la fidelidad y la exclusividad son esenciales ¿y dónde se prepara uno para aprender a ser fiel y a vivir la exclusividad? en la familia es la preparación remota ¿no? donde se enseña a respetar a las mujeres o a los hombres en su integridad que no están ahí para uno utilizarlos para su propio egoísmo etcétera muy bien fiel y exclusivo y última característica del amor verdadero entre hombre y mujer es un amor fecundo abierto a la vida bien vamos a leer lo que dice la humana evite dice es por fin un amor fecundo que no se agota en la comunión entre los esposos sino que está destinado a prolongarse suscitando nuevas vidas el matrimonio y el amor conyugal están ordenados por su propia naturaleza a la procreación y educación de la prole los hijos son sin duda el don más excelente del matrimonio y contribuyen sobremanera al bien de los propios padres esto es muy importante de que por voluntad de Dios el amor conyugal tiene esta característica es fecundo ¿no? vamos a seguir comentando sobre esto fijaros que os pongo una pequeña comparación ¿cómo nació Jesucristo? un ángel le anunció a la Virgen María que Dios iba a enviar a su hijo y que necesitaba a la Virgen María para que lo recibiese es decir que tenía en la Virgen María una misión de recibir a este hijo como su hijo recibir al hijo de Dios como su hijo y la Virgen María lo aceptó y nació pues de igual manera Dios envía a sus hijos a ustedes padres para que los críen como sus hijos pero no se olviden son sus hijos los tenéis prestados por un tiempito cuídenlos ayúdenlos háganlos pasar un día a su a su padre celeste recuérdenme que tiene un padre celeste verdad cuando ustedes se mueran quien se va a quedar con ellos su padre celeste verdad y cuando ellos se mueran quien los recibirá en la otra vida su padre celeste importante que tienen una misión como la misión que tuvo la Virgen María de San José que tenían la misión de recibir al hijo de Dios y a cuidarlo ustedes tienen la misma estos hijos vienen de Dios o acaso tú creaste su alma inmortal no el alma inmortal viene de Dios y entonces una misión Dios te ha considerado digno de este privilegio de que tú puedas recibir a sus hijos y los puedas amar y querer y educar una cosa inmensa vamos a seguir adelante os he dado este papelito verdad si lo tenéis el mío el mío está en color no os pude hacer en color no encontré la fotocopiadora en color bien entonces vamos a ver cuál es el contexto de la sexualidad pues el contexto de la sexualidad en el plan de Dios es el matrimonio en esta unión indisoluble del hombre y la mujer esta unión permanente complementaria como hemos dicho abierta a la vida se me olvidó poner aquí abierta al don de la vida y esto es lo que Dios mismo ha diseñado como lo vimos en el pasaje del Génesis Dios mismo es el autor y el artífice del matrimonio vamos a entrar de lleno ahora en el acto sexual por voluntad de Dios el acto sexual tiene dos aspectos que van siempre juntos el aspecto unitivo es decir la unión de los esposos y el aspecto procreativo que esta unión esté abierta a la vida este es el propósito de la sexualidad el propósito de la sexualidad es la unión de los esposos abierta a la vida para esto que es el propósito Dios le ha puesto un aliciente un aliciente es una una cosita que te ayuda cual es el aliciente dirá uno de los el Papa Pablo VI un gozo en el espíritu y un placer en el cuerpo acompañando a este propósito noble verdad que une a los esposos y cooperan con Dios en la creación de la nueva vida Dios le ha puesto por su voluntad un gozo en el espíritu y un placer en el cuerpo esto es bueno y esto Dios lo bendice vamos a leer un pasaje que habla la Humana Evita también dice así los dos aspectos inseparables la unión y la procreación dice esta doctrina muchas veces expuesta por el magisterio está fundada sobre la inseparable conexión que Dios ha querido y que el hombre no puede romper por propia iniciativa entre los dos significados del acto conyugal el significado unitivo y el significado procreador efectivamente el acto conyugal por su íntima estructura mientras une profundamente a los esposos los hace aptos para la generación de nuevas vidas según las leyes inscritas en el ser mismo del hombre y de la mujer salvaguardando ambos aspectos esenciales unitivo y procreador el acto conyugal conserva íntegro el sentido de amor mutuo y verdadero y su ordenación a la altísima vocación del hombre a la paternidad nos pensamos que los hombres en particular los de nuestro tiempo se encuentran en grado de comprender el carácter profundamente razonable y humano de este principio fundamental entonces está claro ¿no? por voluntad de Dios por eso os he puesto aquí como si esto fuese un grano de café que va unido ¿no? vamos a ver que está pasando en nuestra sociedad moderna vamos a seguir exactamente este esquema esta sociedad ha querido dividir estos aspectos que Dios dispuso que fueran unidos hemos dividido el aspecto unitivo del procreativo de tal manera que tenemos sexo sin hijos de tal manera que ahora en esta separación lo importante es el placer la gratificación del individuo y aquí tenemos todo lo que son los métodos anticonceptivos los condones las píldoras anticonceptivas el dispositivo intrauterino el parche la ligadura de trompas la vasectomía para los hombres y por otra parte tenemos hijos sin sexo es decir el propósito un hijo a toda costa ahí tenemos la fertilización in vitro la clonación la creación de embriones humanos para experimentación para la extracción de células madre y que luego son desechados los úteros de alquiler etcétera vamos a ver cuál es el problema del sexo sin hijos que esto es el pan de cada día en esta sociedad lo vamos a leer la mentalidad anticonceptiva considera el placer como lo más importante conduce progresivamente a una mentalidad de usar a la otra persona en vez de aumentar el amor de la pareja lo va minando y disminuyendo considera que los hijos son un error un peligro biológico que hay que evitar a toda costa como si de una bacteria o de un virus se tratase no expresa un amor total sin reservas sino que excluye la fertilidad quien ama de verdad a su consorte no lo ama solo por lo que de él recibe sino por sí mismo gozoso de poderlo enriquecer con el don de sí lo mal evite entonces vamos a ver que por qué los métodos anticonceptivos por qué están mal repito una cosa muy importante los métodos anticonceptivos no son malos porque Dios los ha prohibido y con lo buenos que son y con lo buen que me lo pasaría y Dios los ha prohibido como Dios es el enemigo eso es lo que piensa el mundo Dios es el enemigo de mi felicidad no Dios sabe y lo estamos viendo que los métodos anticonceptivos son el anti amor y Dios quiere que tú seas feliz y por eso si los haces caes en la infelicidad caes en se disminuye el amor y como Dios quiere que tú ames y seas feliz te dice no lo hagas y la iglesia te dice no lo hagas porque quitando este aspecto ya no es amor verdadero ya que se convierte en una monstruosidad y por eso esta sociedad ha perdido la capacidad de ver que hay un problema con la homosexualidad porque si el propósito de la sexualidad es el placer piénsalo un poco si en dos hombres hay placer pues que problema hay dirá esta sociedad ¿entienden el problema? si el propósito es el placer entonces ya da igual por donde venga da igual por donde venga de solo con otro hombre con otra mujer ¿qué importa? mientras que haya placer y cuanto más mejor y entonces empieza ya se convierte en una monstruosidad y entonces ya el mundo está ya sexo por todas partes como si es la nueva religión del mundo y empieza a ver y quien sufre los más débiles los niños abusados las mujeres abusadas el hombre ha perdido el respeto por la mujer os voy a leer lo que dice aquí la humana evite que en los años 60 hizo una profecía atención años 60 una profecía digo así la humana evite en el número 17 y díganme usted si no se ha cumplido esta profecía decía aquí graves consecuencias de los métodos de regulación artificial de la natalidad dice los hombres rectos podrán convencerse todavía más de la consistencia de la doctrina de la iglesia en este tiempo si reflexionan sobre las consecuencias de los métodos de la regulación artificial de la natalidad consideren antes que nada el camino fácil y amplio que se abriría a la infidelidad conyugal y a la degradación general de la moralidad si los hombres dicen si tengo una relación con una mujer se puede quedar embarazada como voy a quedarme yo con otro hijo yo no puedo pero como se ha metido ahora la anticoncepción dice anchas castilla vayamos que no hay problema cuantas más mejor como es para placer y no ver niños y al final fíjate tú va a abrir el camino para la infidelidad conyugal ¿se ha cumplido? desgraciadamente sí no se necesita mucha experiencia para conocer la debilidad humana y para comprender que los hombres especialmente los jóvenes tan vulnerables en este punto tienen necesidad de aliento para ser fieles a la ley moral y no se les debe ofrecer cualquier método fácil para burlar su observancia y mira lo que hacen ahora con los jóvenes en el high school en las clínicas le dan condones le ponen el parche reproductive health salud salud reproductiva dígame si no se ha cumplido esto podría también temerse que el hombre habituándose al uso de las prácticas anticonceptivas acabase por perder el respeto a la mujer y sin preocuparse más de su equilibrio físico y psicológico llegase a considerarla como un simple instrumento de goce egoístico y no como la compañera respetada y amada que debe ser y no es lo que está estudiando en esta sociedad el hombre ha perdido el respeto a la mujer el otro día me decía decía que había una conversación entre dos jóvenes el otro día me acosté con una uff y le pregunto al amigo ¿y cómo se llamaba? dice no lo sé que no sabes ni su nombre ¿para ti ¿para ti quién es ella? ¿un trozo de carne? ¿quién es ella? ¿un objeto? hemos perdido imagínense ¿a dónde? profecía en los años 60 y así anda el mundo así anda el mundo muy importante porque cuando desobedecemos el plan de Dios hay consecuencias enormes han aumentado las violaciones han aumentado los abusos y sobre todo a los niños y a las mujeres ¿y de dónde viene? porque hemos roto con el plan de Dios y ahora ya la sexualidad no sirve algo más importante que es el amor a la otra persona en el contexto del matrimonio sino que ahora se ha convertido en una destrucción donde uno va buscando placer por donde quiera y la otra persona no me importa y esto es un gran un gran problema vamos a ver el segundo aspecto problema de los hijos sin sexo un hijo tiene el derecho a ser el fruto del amor conyugal de su padre y de su madre y no el producto de un laboratorio o de una manipulación humana que reemplaza el proceso de la concepción natural además es bueno recordar que no todo lo que es técnicamente posible es moralmente aceptable lo explico un poquito más en el tema de los hijos los que tienen derechos son los hijos los padres no tienen derecho a tener hijos los hijos no son de un derecho son un regalo y el señor te los da o no te los da pero no son tu propiedad ni son tu derecho el hijo tiene un derecho tiene derecho a ser concebido por el abrazo amoroso de su padre y su madre y no ser el producto de un laboratorio manipulado por científicos y decía no todo lo técnicamente posible es moralmente aceptable porque hay gente ahora que es capaz de hacer clonación imagínate que te agarran a ti y dicen vamos a crear vamos a crear José Luis vamos a crear a 27 copias de José Luis ala imagínate hacemos un ejército y dicen vamos a hacer un ejército ya ya y luego lo vamos a poner a todos a esclavos en una fábrica ala para así no tener que estar criándolo por ahí no ellos que se creen que se ustedes ven donde podamos ir lo que es lo que es técnicamente posible no es moralmente aceptable hay que tener cuidado hermanos bueno hermanos hay otras cosas que yo quería decir pero ya ha llegado la hora así que vamos a cortar aquí vamos a seguir hablando de temas importantes en este curso no se preocupen y pero ya hemos llegado a la hora espero que os haya ayudado y son temas muy importantes que estamos reflexionando juntos os quiero recordar antes de acabar que estamos haciendo una promoción del servicio para vuestros hijos tenemos varias posibilidades de servicio para las chicas y para los chicos hemos pensado que es mejor que estén separaditos para que se distraigan menos y entonces tenéis aquí las hojas para que vuestros hijos si quieren participar después de haber tomado ya han tomado la comunión me imagino ¿no? pues puedan participar sirviendo en la misa en diferentes servicios que os estamos dando para los que tengáis hijas me parece que es el pink ¿no? y para los que tengáis hijos es el blue antes de ir si sois tan amables podéis llevaros un papel nos ponemos en pie hacemos una última oración te bendecimos y te damos gracias Padre Santo que nos iluminas nos das una palabra que nos ayuda ten misericordia de nosotros a veces hemos hecho errores pero tú vienes a a iluminar solamente para sanar para que podamos abrazarnos a tu misericordia a tu perdón para que tú nos hagas felices que puedas de nuevo limpiar la obra de tus ojos que somos nosotros y poder devolvernos la alegría de ser tus hijos que resplandezca de nuevo en nosotros la imagen nuestra vocación de amar de entrar en comunión con los demás en el matrimonio en la familia y contigo ven en nuestra ayuda en el miedo a tu Espíritu Santo y tu gracia lo pedimos en el nombre de Jesucristo con las palabras del Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer la tentación y líbranos del mal amén se nos bendiga Padre Hijo y Espíritu Santo amén gracias nos vemos Dios mediante la semana que viene por Fórmula y Espíritu Santo el nombre se nos dejes caer cuando te crees y espalda y espalda de Dios y espalda y espalda